Era la venganza. Había una importante fábrica de tanques de los Estrellas Rojas. No la destruimos, peor aún, la capturamos. En un momento de desesperación que limita cualquier esfuerzo humano, controlar los recursos es elemental. Lo que nos conduce a una pequeña y desesperada misión de reconocimiento, muy por detrás de las líneas enemigas. Objetivo, provocar uno de los momentos clave de la guerra. Era David contra Goliat, una misión demasiado ambiciosa, imposible. Aún así nadie lo esperaría, y mucho menos los chinos. Pequeño Oso 5 pasando desapercibido hacia Roca Plana. Recibido, Pequeño Oso 5. Corto Zorro, dadles lo que se merece. Bien, altímetro acústico listo. El equipo está listo, teniente. Recoged las armas. Comando os informará de los objetivos cuando estéis en tierra. Zorro, vía libre a Roca Plana. Venga, ya, ya, ya. Aureola Negra, aquí el comandante. Transporte hacia el objetivo. Estáis en la zona de operaciones. Os encargaréis del reconocimiento del poblado que tenéis al frente. Inteligencia nos informa de que los chinos usan este paso de montaña para enviar tanques hacia Turmenistán. Ignoran vuestra presencia, pero hemos detectado varias patrullas de reconocimiento. Eliminad los tres puestos de guardia. Están marcados en la pantalla. Aureola Negra, contacto con unidades enemigas confirmado. Eliminad la satisfacción. Aureola Negra, contacto con unidades enemigas confirmado. Aureola Negra, contacto con otro lado. Aureola Negra, contacto con un saromón. La inversión sanitaria entrega la demanda para barrel amestado. ¡Suscríbete! 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 Buen trabajo, Oriola Negra. Objetivo asegurado, no os quedéis quietos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Confirmado! ¡Zona despejada! ¡Puesto delantero asegurado! ¡Suscríbete! ¡Huscríbete! ¡Huscríbete! ¡Suscríbete! ¡Yo pongo! Confirmado, puesto asegurado Buen trabajo Aureola Negra, la primera zona está despejada Quedan otros dos objetivos, un camión de comunicaciones y una avanzada en la colina Si los elimináis podréis acercaros al poblado sin ser detectados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ataque de 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 ataque ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estamos todos bien! ¡Vamos a subir! ¡Volverán! ¡Suscríbete al canal! ¡Volverán! 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 Detectamos una mezcla de infantería y vehículos ligeros. Están a unos 250 metros. ¡Volverán! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hay estrella roja junto a ese equipo Ataque de precisión inminente La primera oneada ha caído Seguida sin perros callejeros Ataque de precisión inminente 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 Dio Ataque de precisión Esplena roja, a la izquierda. Comandante, resistimos a duras penas. Seguid como hasta ahora, perros callejeros. Vamos directos a la muerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Por favor! ¡No dejes de darle al canal! ¡Ez salen del canal! ¡Pobre las luchas! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Joder! ¡Buscando refugio! ¡Tras la maquinaria! ¡Buscando refugio! ¡Buscando refugio! ¡Buscando refugio! ¡Buscando refugio! ¡Está cambiando posiciones! ¡Detectamos los Estrella Roja en el centro de vehículos! ¡Defended el objetivo! ¡Buscando refugio! ¡Tras nuestro negocio! ¡Másapá! ¡Tras esta! ¡Tras! Según el satélite, las fuerzas enemigas están eliminadas o dispersas. Enhorabuena, perros callejeros. Ahora tenemos ventaja. Buscando refugio. Afirmativo. Os tenemos en pantalla y confirmamos vuestra información. Todos los Estrella Roja del Valle eliminados. Esta es una gran victoria para los hombres de la coalición. Nuestra compañía blindada del sur ya podrá lanzar sus propias ofensivas. Un trabajo excelente. ¡Regresad! ¡Gracias! 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 Gracias.